Bien, vamos a ver más información, se normalizan este día de mañana, el 6 de mayo, todas las actividades económicas en Baja California reconocen autoridades federales y estatales, disposición del sector empresarial. El día de mañana se normalizarán todas estas actividades económicas aquí en el Estado, manteniendo las medidas de prevención sanitarias pertenecientes, establecidas por las mismas Secretarías de Salud. Y formó el mismo Secretario de Desarrollo Económico del Estado, Alejandro Mungaray Lagarda. Señaló que se mantiene el exhorto a las empresas y sus trabajadores para que mantengan al mínimo posible las actividades sin afectar los compromisos derivados de la cadena productiva en que participan a nivel regional, nacional e internacional. Mungaray Lagarda reiteró el agradecimiento de las autoridades estatales y federales al sector empresarial por su dedicado apoyo en estas medidas implementadas en estos difíciles días para proteger la salud de los trabajadores y sostener la actividad económica.